En el Estado español, las mujeres ganan de media un 24% menos que los hombres. ¿Cómo se explica tal diferencia? La razón principal es que las mujeres trabajan menos horas que los hombres, porque normalmente son ellas las que tienen que conciliar la vida laboral con la vida familiar. Tres de cada cuatro contratos a tiempo parcial son firmados por una mujer y del total de las excedencias laborales para el cuidado de menores, el 95% son tomadas por las madres. Los estereotipos de género hacen que las mujeres estén menos disponibles en el mercado laboral, porque son las que tienen que compaginar una doble jornada, la remunerada y la no remunerada. Por otro lado, la mayoría de mujeres están ocupadas en actividades económicas con salarios menores. Los servicios a las personas o los cuidados están menos valorados que la industria o las finanzas. En muchos convenios colectivos se siguen arrastrando los estereotipos y la infravaloración social de las tareas feminizadas. Por un lado, situando las actividades más feminizadas en grupos profesionales de menor nivel y por el otro, estableciendo complementos salariales que habitualmente disfrutan los hombres. En primer lugar, trabajar en sociedad por la ruptura de los roles y los estereotipos de género a través de políticas de corresponsabilidad y coeducación. Desde la actividad sindical, la negociación colectiva y en las empresas se debería Valorar los puestos de trabajo y funciones asociadas desde una perspectiva de género Denominar los grupos profesionales y las funciones de manera neutra, sin utilizar el lenguaje sexista Situar los trabajos de igual valor en grupos profesionales iguales para que tengan una igual remuneración Y para evitar discriminaciones, fijar de manera clara y transparente quién y por qué cobra un complemento En definitiva, para luchar contra la brecha salarial, el convenio colectivo debe ser revisado con perspectiva de género e igualdad entre mujeres y hombres